En este contexto, tampoco es sorprendente que la plataforma unitaria se haya mostrado mucho más satisfecha con la declaración final, pues evidentemente les beneficia tanto discursiva como prácticamente. En este sentido, por favor, citemos este otro titular de laiguana.tv que dice así, el comunicado que sacó la plataforma unitaria tras la conferencia internacional convocada por Petro. Acompáñenme, por favor, a ahondar también en esta noticia que nos da contexto del tema en cuestión. La plataforma unitaria publicó un comunicado tras la conferencia internacional sobre el proceso político en Venezuela que tuvo lugar este martes en Bogotá. Celebramos que en las discusiones que se dieron el día de hoy hubo un consenso total entre todos los países participantes sobre la necesidad de retomar de manera urgente, sin excusa ni más dilaciones, el proceso de negociación establecido en la Ciudad de México. Esto se lee en el comunicado en el que también se agradeció a los representantes de las 20 delegaciones que asistieron a dicha cita. Una lectura atenta de estas declaraciones permite deducir que la retórica empleada en el documento leído por el canciller Leiva, canciller colombiano, le permite a la plataforma unitaria alegar que el diálogo en México no se ha suspendido por su causa, esto es falso, y de otra parte no le obliga a presentar nada a cambio. Para más, se les ofrece una tarima para demandar lo que denominan condiciones electorales que parecen estar definidas por lo que recogió la misión de observación electoral de la Unión Europea en 2021. Por su parte, Gerardo Bley, que como ustedes saben, es jefe del equipo negociador de la plataforma unitaria, incluso se atrevió a mencionar que de no reanudarse las conversaciones en el futuro cercano, las elecciones de 2024 no podrían calificarse como libres y democráticas. Esto se llama chantaje, esto se llama extorsión, y a quien te está tratando de extorsionar, y quien te está tratando de chantajear, tú tienes que mandarlo directo al gran carajo, y por cierto, aplicarles la ley. Escuchemos a Gerardo Bley, adelante. Venezuela no tiene solución si no nos entendemos, si no negociamos, si no dialogamos, para llegar a acuerdos. Pero no hay mucho más tiempo, y no hay mucho más tiempo por varias circunstancias. Una, el año que viene es un año electoral en Venezuela. Si las cosas no se acuerdan desde ahora, es muy difícil que ese proceso electoral pueda ser calificado como libre, transparente, democrático, como exige la comunidad internacional, incluso los aliados de Maduro. y puede repetirse la historia del 2018. La triste historia y grave historia del 2018.